Levantamos el pie derecho, el mano derecha Ok, a ver, pie derecho, mano derecha Sale dice, pie, pie, pie derecho Izquierdo, izquierdo, derecho Derecho, izquierdo A ver, parejitas y nos vamos bien A ver, mano derecha, pie derecho Derecho, izquierdo, la mistero, dice De derecha Izquierdo, vamos con tú, señoras y señores De derecha Izquierdo, mandamos, dice De derecha Izquierdo, vamos con tú, señoras y señores Muchas gracias Izquierdo, vamos con tú Esa es, su casa es de derecha Muchísimas gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!